Al principio de la gestación de todo esto de la presentación de Blaster y todo, habíamos hablado con Gabriel sobre el hecho de solamente en el fondo tocar el tema de la obra. Pero después, conversando más el tema con otras personas y con el traductor, nos pareció importante enmarcar tal vez lo de la obra en sí, hablando un poco de por qué quisimos publicar Blaster. En el fondo, ¿qué sentido tiene publicar esta obra o qué sentido tiene publicar a Sarah Kane después de 20 años de que se estrenó esta obra en Inglaterra? Ya, el año pasado se cumplieron 20 años. Y en el fondo, es una obra inglesa de hace 20 años atrás, de los 90. ¿Qué sentido tiene traducirla al castellano que hablamos acá en Chile? Y en eso, bueno, por eso estoy yo acá. En el fondo, porque además de editar la obra, me encargué un poco de intentar resolver esa pregunta. No creo que tenga como una respuesta así cerrada, pero sí creo que es como tema de reflexión. Y la idea en el fondo, o por lo menos de lo que escribí sobre eso, es detenerse un poco en eso. Si tiene sentido, no tiene sentido. Si en el fondo es un lujo que uno se da, como, ah, me gusta mucho esta autor, así que voy a publicar algo sobre ella porque me gusta. O si en el fondo eso va más allá del gusto personal. Y en el caso de Sarah Kane, por lo menos pensando en el tema de por qué publicarla hoy en día acá en Chile, creo que va mucho más allá del gusto que yo pueda tener por la obra, por ella, del gusto del traductor, del gusto de Gabriel que estudió, hizo su tesis en la obra de Sarah Kane. Había pensado en, tal vez, no leer esto, sino que hablar, pero no quiero que se me vayan cosas importantes. Entonces, me van a disculpar en el fondo que tenga escrito todas estas cosas y que de repente sea una lata. Porque me gustaría de verdad como tener la capacidad de hablar, no solamente, pero no quiero dejar nada fuera de ello. Entonces, en base a que considero importante eso, voy a leer lo que escribí. La traducción que realizó Ricardo Salinas, que está acá, para Blaster, se dio más bien en un contexto personal, como un obsequio para alguien que no podía leer en inglés la obra y que ya se había devorado psicosis y ansia. Son dos obras también de Sarah Kane. Esto podría parecer poco relevante para responder a la pregunta que nos llevó a hacer público dicho regalo, y que es, ¿por qué publicar Blaster 20 años después de su estreno en Inglaterra? Y, al paréntesis de tiempo que se extiende entre 1995 y 2016, agregar el teleespacio, Santiago. Existen varias voluntades, que no razones, para ello, siendo la primera y la más visceral, el gusto propio. Además, pensamos que, así como existía esta chica que quería leer más a Kane, pero se interponía entre ellas el idioma, también podría haber más chicas y chicos en su situación. ¿Por qué esperar a que se tradujera en España y nos llegara con esa lengua que nos es ajena? Hasta ahí, había dos traducciones en español, digamos que estaban publicadas por los Sada, que eran la traducción de psicosis y la traducción de ansia. Entonces, ese es más bueno el contexto. Como Blaster no se había hecho pública, ni siquiera en España se podía encontrar la obra traducida. Realizar traducciones propias nos vuelve autónomos en un terreno en que históricamente hemos dependido de lo que se lee, traduce y publica en la península ibérica. Luego vienen otras motivaciones que tienen mucho más que ver con las características de la autora y de su obra. Sarah Kane es una escritora visionaria, no en un sentido futuro, y aquí puedo estar equivocando el término, sino en que sabe mirar, posee la visión, bajo las capas de la realidad y desentrañando los discursos que la conforman, exponiéndolos desnudos en su absurdo y vacío contenido. Es lúcida y desde esa lucidez viene a renovar el modo de hacer teatro que se conocía. En mi opinión, desde el teatro de la crueldad no se veía una puesta en escena tan limpia en su sordidez, honesta y brutal. Por otro lado está Blasted en sí misma, desenmascarando una vez más y brillantemente el discurso amoroso, el machismo, el discurso bélico, etcétera, todo dentro de una habitación de hotel que funciona como celda, cómo funciona la vida, cómo funciona la relación amorosa, cómo se articula la guerra. ¿Por qué Blasted? Blasted porque sus temas son universales y recurrentes, porque es un hito en el teatro de los 90 y funciona como pilar para atender las obras posteriores. ¿Por qué es inevitable sentirse conmovido o conmovida ante el mundo desnudo y patético que nos presenta, e inevitable advertir ese mundo en lo que nos rodea y dentro de nosotros mismos? ¿Por qué Sarah Kane? Porque está más viva que nunca en su escritura actual y contingente, valiente en sus formas y temas, porque su voz es transversal en cualquier ordenado. Antes de dar el paso a Gabriel, todo lo que rodeó a la publicación de Blasted fue una cosa súper hogareña, no sé si será la palabra adecuada, doméstica tal vez, porque en el fondo fue como, pucha, Ricardo la tradujo sin pensar publicarla, yo no sabía diagramar, nunca había editado un libro, fue el primer libro que diagramé y que edité, y además se unió Eli, ya que es de las Coyitas Cartoneras, de una editorial amiga, se unió para, en el fondo, enseñarme a hacer libros, porque teníamos la obra, teníamos, digamos, la traducción, pero no teníamos como el libro en sí. Entonces, fueron varias cosas que se unieron para que hoy tengamos como la traducción, para que ustedes en el fondo la puedan leer, ¿ya? y se dio de ese modo como un superhumano. Eso. Le doy el paso a Gabriel para que nos hable más sobre Blasted. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por asistir a este lanzamiento que para mí es importante. también, como conversé en algún momento con Elisa, saldrá para mí una pequeña deuda, que es investigar, seguir leyendo y seguir motivando la lectura de esta autora, que para mí es muy, muy importante. Tenía, mi misión era escribir un texto sobre la obra también. Yo realmente no sé qué hice, lo que peleé mucho con este texto, me llevó a muy malos recuerdos en mi vida personal, cuando hice la tesis en Sarah Kane, la hice en un contexto Universidad Católica, año 2007, no tuve buena recepción, no tuve una posibilidad de dialogar, discursos que para mí eran pertinentes de trabajar en su momento, entonces me acompañó Sarah Kane con ese malestar todos los años, y la pasión que yo tengo por su obra. Entonces, hacer este texto fue un poco difícil. No tengo la posibilidad yo de hablar, yo no tengo ninguna posibilidad de hablar, solamente puedo leer, porque soy muy torpe, me pongo muy nervioso. Entonces, lo que sí traté de rescatar fueron dos cosas. Por una parte, no dar detalles sobre la obra, porque me parece importante que ustedes la lean, y que vayan descubriendo, interpretando las cosas, de acuerdo a lo que les haga sentido. Y, por otra parte, busqué en esta difícil tarea de ver qué había dicho la autora sobre Blaster. Creo que una bonita presentación también es traer un poco de Sarah Kane en nuestra lengua, o sea, no solamente en su obra, pero también en su discurso. Las entrevistas que hay de Sarah Kane, o sea, si son difíciles de encontrar las obras, las traducciones de las entrevistas, de las pocas entrevistas que dio, y de una clase magistral que ella dio en Inglaterra, es imposible de encontrar. Entonces, rescaté esos momentos, y germé este texto que, bueno, es un poquito más largo, entonces quizás va a ser un poquito más tedioso, pero con mucho cariño y agradeciendo mucho la invitación que Elisa me atorgó. Patriotismo, misoginia, denigración, xenofobia. Cuatro palabras que frontalmente responden al por qué revisitar hoy esta obra, en nuestra lengua, este país. Los infinitos camuflajes de una dictadura, una historia simple, cotidiana, un hombre y una mujer en una habitación, desgarrada y desenmascarada por la irrupción de un estallido del cual emerge un soldado de guerra. Perdida la alteridad, tres sujetos claman e imponen identidades corroídas por la herencia de sus roles, el estereotipo y el deber ser, urgiendo a la instalación de sus micromilicias, quiero decir, en géneros reaparecidos verdugos, en nombre de una ideología, un modo de hacer vida, de hacer país, aun esta ya no tenga nombre o destino. Así comienza Blastet de Sarah Kane. Sarah Kane nace en 1971 en Essex, Reino Unido. Comienza a escribir poesía, pero concluye que la poesía no es su forma para pensar y expresar los cuestionamientos que para ella era necesario comunicar, por lo cual dirige su escritura a la dramaturgia. Su familia era de tradición católica, lo cual no deja de ser relevante, porque la búsqueda de Sarah Kane está marcada por el quiebre de los discursos de la moral desde una mirada más personal en relación a cómo los aparatos discursivos, universales, rondan la vida cotidiana, es decir, cómo la cotidianeidad hace una proyección propia del sujeto en su vivir, en su interactuar. Para eso Sarah Kane estudia estrictamente el teatro clásico, tragedias griegas, a William Shakespeare, lo cual también es característico de su dramaturgia dada las múltiples intertextualidades que vuelven a poner en escena actos de crueldad fundacionales del ser humano. Algunas se pueden ver acá en Blastet, obra que presentamos hoy. Quizás quienes hayan leído El Rey Lear podrán identificar algunos momentos importantes de esa obra en esta traducción escénica. Luego, este ejercicio será más directo al reescribir La Pasión de Fedra. A pesar de que hay un par de textos anteriores que no están a nuestra disposición, por una parte porque la autora no considera estos textos como parte formal de su trabajo y por otra, porque el Reino Unido los tiene presos bajo estricta cautela, ¿Quién considera Blastet su primera obra? Blastet fue destrozada por la crítica en 1995, justamente por el uso de la violencia. Ella la escribe bastante joven, entre los 22 y 23 años, lo cual, en mi opinión, hace que esta obra sea no ingenua, ya que es una obra muy estricta en su forma, pero sí algo inocente, lo cual agudiza la noción de frontalidad que iría desentramando en sus obras posteriores. Quiero decir frontalidad y no violencia, pues la representación desnuda de la violencia en escena es fundamental en su trabajo. Ella no busca el shock en el espectador, pide un vínculo con la veracidad sin espectáculo. Reúno aquí dos citas de la autora. No hay debate en este país sobre cómo se presenta la violencia en el arte. No sabemos hablar de ella, o cómo lidiar con ella. La violencia de esta obra ha sido despojada de glamour. Es tan solo presentada. Todo lo extremo que ocurre en la obra son cosas que han sucedido. Yo no invento mucho, tan solo doy un vistazo. Para hablar de violencia, mi mente no es tan enferma. Sarah Kane no dio muchas entrevistas. No se vinculaba con la prensa, seguramente porque su padre era periodista. Por otra parte, critica del periodismo, como se puede ver en Blaster, la confabulación de este aparato de comunicación con la banalización de la denigración del otro. En relación al proceso de escritura de Blaster, Sarah Kane señala, dos puntos, quería escribir una historia sobre un hombre y una mujer en la habitación de un hotel, en completo desequilibrio de poder. Y un día, viendo las noticias, aparece el rostro de una anciana desrepénica, Bosnia, llorando, mirando la cámara, diciendo, por favor, por favor, ayúdenme. Entonces pensé, nadie va a hacer nada. ¿Hasta cuándo tendremos que ver el rostro de una mujer de alguna ciudad de Bosnia bajo ataque? Y yo aquí, escribiendo una obra ridícula sobre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Para qué seguir? ¿Cuál sería el vínculo posible entre una violación en Blitz y lo que ocurre en Bosnia? Hasta que me di cuenta, claro, es obvio. Una es la semilla, la otra es el árbol. Porque creo que las semillas de una guerra siempre se encuentran en la llamada civilización en tiempos de paz. En este sentido, toda la brutalidad, violaciones, humillaciones, animalismo, exterminio, no son la propaganda de la obra, son una cita, una breve recapitulación de la carne y sus emociones. No es un viaje creativo o mundo a dos ciudades, es simplemente poner al mundo en el espejo. Su rol es ayudarnos a reflexionar sobre cómo somos capaces de sostener la alteridad perpetuando identidades y discursos culturales tanto en acto como en su evasión. ¿Qué ocurre cuando la semejanza pierde la sangre de su geografía? En especial, cuando experimentamos sistemas ideológicamente programados, como por ejemplo, una relación amorosa. Esto es importante. Sarah Kane, discutiendo Blastek que otras obras señalan. Yo escribo constantemente sobre el amor, siempre en el deseo de explorar, encontrar una nueva forma, la forma exacta para una historia. Creo que la puesta de escena del amor es similar a la presentación de la violencia. No es una idealización, no es el amor como el cliché o una redención que permite llevar la vida adelante. Es una biopsia detallada de cómo los sujetos se adiestran para continuar con el blanqueamiento de la civilización hasta que nos encontramos frente a ella. En Chile sabemos de los camuflajes de la dictadura. Somos cuerpos físicos y psíquicos aún fracturados por una guerra. Vivimos en paralelo al soldado. Somos testigos a diario de cómo el lenguaje patrio, el ansia de la imposición del yo como ley, se propaga por los ciudadanos que oscilan entre víctimas y autonombrados verdugos. sea esta en relación amorosa, relación laboral e intelectual o política. Yace en la forma de relacionarse el uno con el otro, en la ausencia de una mínima noción de alteridad con la ganada en mano. Estados ciudadanos dos amantes, entidades que engranan estereotipos de conductas enseñadas por la devastación de nuestra política. Blaster es una obra en cinco escenas, las cuales creo, si existe la posibilidad, la posibilidad, la adivinanza del cuerpo en proyección, hacen de cierta manera un temprano esbozo de lo que sería el trabajo de Sarakey. Cinco escenas, cinco obras, en casi cinco años de escritura, desde la obra que presentamos hoy, Blaster, escrita en 95 a Psicosis 448, terminada a principios de 1999. Pienso la vinculación de estas escenas con su obra a partir del cierre de cada una de ellas. Cito. Suena la lluvia de primavera, señala el cierre de la primera escena de Blaster, luego la de verano en la segunda, la de otoño en la tercera, un temporal en la cuarta y en la quinta escena nada, probablemente una lluvia ausente o un espacio que ya no sabe discernirse de la lluvia, lo cual en mi opinión representa de alguna forma a Psicosis 448. última obra de Sarah Kane que en el invierno de 1999 o en el temporal se quita la vida. Blaster, primera obra de esta escritora, sería, mi parecer, esa lluvia de primavera, la lluvia mata pajaritos. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos